A lomo de un buen caballo Un serranchero, no presume de dinero La humildad trae diabolengo Una actitud positiva Y en el trabajo puro pa' arriba También me pienso y cuando lo hago es amanecida Disfruto mucho mi vida Con cerveza y con tequila Se alebreza la plebita Muy trabajador por cierto Así es el hombre, déjeme se lo presento Mi compa Lencho tiene de apodo Y por nombre lleva Lorenzo Persona fina y de respetar Allá en el rancho se la navega todo dar En una doble rodado Cargando vacas pa' los becerros Rayando flores pa' la cosecha Y entre los cerros Genera buenos y quesos Siempre va buscando el peso Hombre de muchos cerebros Llevo una vida tranquila No ando tirando mucha saliva Porque problemas solitos llegan Solo se arriman Mi mano siempre está firme Ayudar a los amigos Aquí estoy para servirme La familia es lo primero Yo por mi gente me rijo el cuero Mi zanjudita va por enfrente Y con mucha fe yo me la encomiendo Muy sencillito igual que mi papá Me pueden ver de mi rancho hacia Culiacán Y con mucha fe yo me la encomiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video